A través de InfoNord, soy Crispín Garrido Mancilla y estamos aquí con Claudia Evelyn Freyring, quien va a presentar, a platicarnos un caso de una presunta negligencia médica aquí en Playas de Rosarito. La saludo y platíquenos de qué se trata. Hola, buenas tardes. Pues mire, hace un tiempo fui a consultarme a la clínica Jardón, de aquí de Playas de Rosarito. Durante la consulta presentaba yo unos calambres. Entonces, el doctor me sugirió que me sometiera a unos sueros que llamó terapia de quelación, los cuales era un tratamiento de varios. Esos sueros, pues sí, efectivamente me sometí a ellos, provocándome unos síntomas muy malos. Yo me sentía muy mal cada vez que me los aplicaba. Adicional, el doctor me daba unas pastillas que él llamaba Relax Pills y me ponían muy drogada, al grado de perder yo mi conocimiento. También durante esas consultas, él me sugirió me sometiera a una cirugía con él, que yo requería, que no era de urgencia, pero pues yo pensé que era buena idea que me interviniera. Esa cirugía requería de un urólogo. Él me dijo que él tenía un amigo urólogo que podía apoyarnos y efectivamente me interné, me sometí a la cirugía. Durante la cirugía, en algún momento de ella, desperté de un grito, porque yo sentí un jalón muy fuerte. Desperté de la anestesia gritando que me dolía. Inmediatamente me volvieron a dormir. Esta situación me trajo problemas de salud. Empecé con hemorragias, con fiebres. Él provocó una bacteria en mi sangre por la mala efectividad de la cirugía. Durante un tiempo estuve buscando que me ayudara con mi salud, pero al él ver que yo ya no tenía dinero, ya no quiso atenderme. Me dijo que él no podía atenderme en su clínica porque yo requería de una clínica de tercer nivel, la cual pues su hospital no era uno. Él debió haberme hecho a mí antes de todo este procedimiento de sueros y de cirugías, estudios como laboratorios, electros, pues todo lo que se requiere para poder pasar uno a quirófano y someterse a una terapia de quelación que es algo delicado. Sin embargo, el doctor a ciegas, sin nunca haberme realizado ningún estudio, ni saber mi estado de salud, me sometió a todo este tipo de tratamientos y cirugías que a final de cuentas terminaron con mi salud al borde de la muerte. Este asunto de las terapias de quelación que menciona, ¿cuándo inició? ¿En qué mes? ¿En qué año? Esto inició en marzo del 2020. Inicié con una, en total fueron ocho, ocho terapias de quelación con un costo muy elevado que él garantizaba que iba a ser mi solución a mi problema. Cada terapia costaba más de 300 dólares. Yo pues confiando en él, pues me sometí a ellas. ¿Y cómo se aplica? Es un suero, un suero que él pone intravenoso, que pues nada más es un suero, es todo lo que es adicional. Como le comento, con el suero me daba las pastillas, que obviamente me ponían drogada y pues perdía yo, pues el conocimiento y al mismo tiempo pues perdía el dolor y todo. Usted llegó a buscar este tratamiento porque tenía un problema de calambres, menciona. Sí, yo tenía unos calambres que eran provocados por otras situaciones. Él debió haberme hecho un laboratorio para saber por qué yo sentí esos calambres. Sin embargo, él monetizó todo, él inmediatamente vio la posibilidad de vender y pues eso fue lo que pasó. Él nunca supo qué problemas tenía yo porque nunca me hizo un estudio para saber lo que yo tenía. Y menciona que llegó a tener problemas renales. ¿Esto fue después de que se empezó a aplicar los sueros? Sí, aparentemente los sueros provocaron que mis riñones pues tuvieran problemas y terminé en una falla renal. Yo al salir de esa clínica, porque él ya no me quiso atender, yo me fui al IMSS. De hecho, él me sugirió que me fuera al IMSS porque él no podía seguirme atendiendo. Y efectivamente me fui al IMSS. En el IMSS me internaron inmediatamente. Me pusieron tres transfusiones de sangre ese mismo día y pasé a cirugía para restaurar un desgarre que él provocó en la cirugía que me realizó por falta del instrumento que se requería. Al parecer, como no tenían los instrumentos indicados para la cirugía, provocaron un desgarre en mí. Que eso pues contaminó mi sangre con una bacteria y logró que pues yo terminara en un estado pues al borde de la muerte. Regresando al tema de los riñones, fallaron y por eso fue que le recomendó, dígame nada más el nombre de pila del doctor y con qué doctor la remitió para la cirugía. ¿Era por ese problema de los riñones? No, era porque él ya miraba en mí que mi salud estaba muy deteriorada y yo me imagino que él en cierta forma pues vio que él ya no podría hacer nada por mí, que yo ya no tenía dinero y por eso me sugirió que yo me trasladara al IMSS. Él no sabía mi problema porque como nunca me hizo un estudio, no sabía en qué estado estaba, pero yo ya estaba en una silla de ruedas, yo ya estaba inconsciente, yo ya estaba en un estado muy delicado donde él pues posiblemente sí se pudo haber preocupado. Porque pude haber quedado muerta yo en su clínica, por eso era su preocupación de que yo me fuera al IMSS. Y evidentemente me fui al IMSS, ahí como le comento yo duré tres meses hospitalizada y me tomó como unos ocho más para poder pararme de la silla de ruedas porque pues provocó varias situaciones médicas que fueron derivadas de esos sueros. ¿Por qué? Porque yo no debía aplicarme esos sueros, porque yo no debía haber sometido a esa cirugía en un hospital que no tiene las especialidades para ese tipo de cirugías. Sin embargo él, pues por monetizar mi situación, pues se le hizo fácil. Cuando habla de él, ¿a quién se refiere el nombre de Pila? Su nombre es Ricardo. Él fue el que aplicó los sueros y el cirujano fue otro. ¿Quién fue el otro del cirujano? Nunca me presentaron a nadie, yo no conocí más que a las enfermeras y al doctor Ricardo. A mí nunca se me dio un medicamento con una etiqueta, a mí todos los medicamentos que él me dio los sacaba de una farmacia clandestina que él tiene en su mismo consumidor. Tiene frascos grandes donde él nada más agarra bolsitas Zip Locks y mete los medicamentos y así te los da. No sabes tú lo que estás tomando. Tampoco te dice lo que te aplica en el suero ni lo que te da de pastillas. Lo único que sé que me dio son esas pastillas que él llamó Relax Pills, que al parecer pues eran pastillas droga muy fuerte, porque eso provocaba que yo me sintiera muy mal. ¿Todo esto fue tanto el tratamiento de los sueros como la cirugía en el mismo hospital privado? Todo fue en la clínica Jardón y esto fue en un lapso de un mes y medio. Todo esto pasó pues, ese procedimiento fue en el transcurso del mes y medio. Yo en ver, bueno más bien mis familiares al ver que yo iba de mal en peor, pues me trasladaron inmediatamente a un hospital de tercer nivel, donde le comento, pues duré tres meses internado para reparar el daño. ¿Qué fue en Tijuana? Que fue en la clínica 20 de Tijuana, como le comento, inmediatamente tres transfusiones de sangre y a quirófano. Después de que la dieron de alta, ¿qué te pasa que la dieron de alta y cómo se ha sentido después de que salió del hospital del Seguro Social? Bueno, yo después de que me interné en el IMSS, tres meses hospitalizada, tengo pues cada mes aproximadamente me interno dos veces por mes y actualmente tengo que hemodializarme tres veces por semana para poder pues tener una calidad de vida. O sea, quedó ya con un daño permanente. Sí, mis riñones estaban trabajando un 25% cuando yo llegué a su clínica y ahora mis riñones pues ya están muertos. ¿Presentó alguna reclamación al hospital? Mire, yo duré mucho tiempo en cama y me costó mucho trabajo poder recuperar mi salud. Ahorita todavía no estoy al 100%, pero ya por lo menos tengo la fuerza como para hacer esta denuncia. No había hecho nada anteriormente porque mi energía es nula y pues no tenía la fuerza ni tampoco. Es algo delicado que también es preocupante para mí estar en estas situaciones. No me gustan en realidad, pero creo que es necesario que la gente sepa que no hay que confiar en esa clínica, que el doctor no es un doctor que tenga la capacidad en primera, porque cualquier médico, por más ignorante que sea, hace estudios previos para saber cuál es la situación de un paciente. Además, dar medicamentos sin receta médica y sin saber tú estás automedicándote con algo que tú no puedes confiar. ¿Ahorita ya presentó denuncia ante el Ministerio Público? Sí, claro, puse una denuncia en contra de esa clínica y de quien resulte responsable y espero pues se haga justicia y espero nunca más nadie pase por la situación que me pasó a mí. ¿Qué es lo que pide usted? Yo pido pues una reparación del daño, yo pido justicia, yo pido que sobre todo que la gente sepa con quién está y que no confíe, no porque vean una clínica nice, que se mire bonita, piensen que es una mejor opción. Yo no me quise atender en una clínica de gobierno por pensar que era mucho mejor atenderse en una clínica particular y al final de cuentas el hospital de gobierno terminó salvando mi vida. ¿Este problema que tiene ahora de riñones, qué le han dicho? ¿Puede ser temporal o queda ya de esa manera? Tengo dos daños irreversibles a consecuencia de esos sueros de quelación y de esa cirugía mal elaborada. Ya no hay opción para mí. ¿Antes de estos sueros no tenía problemas con sus riñones? No, antes de estos sueros no tenía, mis riñones trabajaban un 25%, estaba sometida a un tratamiento donde me cambiaban unas ondas para sacar piedras en los riñones. Ese era mi único problema, tener piedras en los riñones, pero falla renal no tenía. Correcto, ¿algo más que quiera agregar? Bueno, pues nada, espero que la gente entienda que yo no busco hacer ninguna situación ventajosa ni tampoco sacar ningún provecho económico. Yo solamente pido lo justo porque ese doctor terminó con mi economía, no había dinero que alcanzara para yo atenderme con él y sobre todo porque después de que ya vio que yo ya no tenía dinero, él me sacó de su clínica sin pensar en mi situación. Y llevarme al borde de la muerte es algo que no puedo permitir que se quede sin que la gente lo sepa. Repítanos su nombre, por favor. Mi nombre es Claudia Evelyn Freiding López y lo único que pido es justicia. Muchísimas gracias. Bueno, ahí tiene todo el caso completo. Antes de hablar con nosotros, presentó la denuncia ante el Ministerio Público. Ahí la vamos a tener por cualquier cosa que pudiera alguien tener alguna duda respecto a la denuncia. Se señala, lo dice con todos los detalles y por eso le estamos dando voz a la señora Evelyn Freiding. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de Infonor. Soy Crispín Garrido Mancilla. Gracias a mi compañero Brian Garrido en la cámara. Gracias.